Pero yo llamo a Monreal a que ya deje los malabares verbales, a que ya estuvo bueno de jalarle la liga al presidente. ¿Quiere reintegro en Morena? Que lo diga. Sí, ya que se defina esto, esto entre comillas, se dice en la mañanera y yo estoy de acuerdo. Y está de acuerdo el senador Salgado Macedonio. Es tiempo de definiciones. Entonces, defínete senador Monreal, ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando. Nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la mesa directiva, para presidente del Senado. Y andar buscando el capital en la oposición para luego irlo a cobrar al gobierno, o andar buscando en el gobierno para venirlo a cobrar a la oposición, pues eso, eso, pues eso no es que él, que él, que él saque el peine bien y defina de qué lado está. Del lado de la restauración autoritaria de un inedébil, un inedébil no terminar con el sistema de partidos, o del lado de defender la eficacia del instituto, que desde nuestro punto de vista, el grupo plural ha sido correcta, entre otras cosas, porque varios de nuestros compañeros senadores están despachando en los palacios de gobierno. Varios de nuestros compañeros de gobierno están despachando en los palacios de gobierno. Gracias.